En esta inmensa montaña de la Reserva Cervantes, es el único lugar de Santuario de Tapires en todo Centroamérica y más que todo a nivel mundial. Yo los invito, amigos y amigas, que visiten Cervantes y vengan a ver el avistamiento, no de uno ni de dos tapires, nueve tapires que andan en libertad en su hábitat natural. En estas selvas tropicales es donde podemos avistar a muchos dantos o tapires y cuando oímos el pitido de alerta es que estamos cerca del primero. Y nos encontramos con este enorme macho que después de olfatearnos da la vuelta y camina un poco para después detenerse para comer hojas. Más adelante localizamos a Huaycú, la hembra con su cría ya crecidita, que al sentir nuestra presencia se retiran. Estas lagunas se encuentran en la parte baja de la montaña, donde llegan a bañarse y comer plantas acuáticas que les gusta mucho. Pero al detectarnos, huyen de inmediato a refugiarse a la montaña. Todos estos dantos o tapires, cada uno tiene su propio territorio, porque son animales solitarios. Buscando a otro tapir, lo encontramos en diferentes sitios y lo vemos comiendo y moviéndose hacia el río a bañarse. Lo podemos ver zambullirse y saliendo nuevamente. Al rato busca salida para internarse en el bosque al habernos detectados. Con la ayuda de la antena de seguimiento, continuamos con la búsqueda de más tapires, logrando encontrar varios de ellos como lo pueden observar. Este otro que bajó de la montaña, también huye al detectarnos. Esta otra hembra, que no tiene collar, al vernos camina en el río para irse al bosque. Observamos dos hembras más sin collares, pero conocemos su ubicación. Y ya no digamos la dulzura de esta madre con su pequeñita cría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!